Hola Marlonito, soy Álvaro, te estoy llamando nada más para desearte una muy feliz Navidad y decirte que todo va a estar bien bonito y que todo lo que, ojalá que todo esté bien con lo que estabas tú sintiendo de tu apoyo, ojalá que todo esté bien y en esta Navidad seguir pidiendo a Dios que nos dé fe y paciencia para enfrentar cualquier dificultad y que no tengas miedo porque Dios está con nosotros siempre y te quiero decir que te quiero mucho y que como amigos hay que estar en contacto y felicitarlos en este día y yo te felicito a ti mucho por esta Navidad y que te la pases muy contento en compañía de tu familia y de todos los que estén ahí contigo ahorita y me los saludos a todos, para todos un fuerte abrazo y una muy feliz Navidad y ahí estamos en contacto Marlonito, hasta pronto, que yo te lo diga, bye bye fin del mensaje para borrar este mensaje más